Pues aquí tenemos dos bicis, una que es de aluminio, que es la negra esta que tenemos aquí y luego tenemos una de hierro que es la amarilla Me habéis preguntado, ¿y cómo se diferencia si es de aluminio o es de hierro? Pues es muy fácil, yo voy a la nevera, cojo un imán y con el imán pues lo que hago intento pegarla de aluminio y si no se pega como veis es de aluminio y si es de hierro pues se queda ahí pegada Pero luego tenemos otro método, que es el de mirar a ver la soldadura La soldadura si es gruesa es de aluminio, en cambio si es fina es de hierro Y bueno, lo que se diferencian de una de la otra, en mi opinión, es que la de aluminio es mucho más ligera y la de hierro pues pesa mucho más Y bueno, para los más principiantes voy a explicar lo que es el plato y el piñón ¿Vale? El plato es esto que tenemos aquí, que es grande, es la parte de delante de las marchas ¿Vale? Y la parte de atrás es el piñón En la parte izquierda del manillar está el plato y en la parte derecha está el piñón Y bueno, y sus funciones son básicas Por ejemplo, el plato es para combinar lo que viene a ser la subida, el llano o la bajada Si utilizas el plato grande, que haces más esfuerzo, es para bajada Si usas el chiquitito, es para subida, porque haces menos esfuerzo Y bueno, ahora el mantenimiento de la bici lo vamos a dividir por tips ¿Vale? No sé cuántos tips voy a hacer, estoy haciendo el vídeo ahora Entonces, lo pondré en el título Y bueno, para empezar con el mantenimiento de las bicis Pues aquí tengo esta herramienta, ¿vale? Como veis, si esta herramienta entra en la cadena Es que la cadena está estirada, ¿vale? Que ya no sirve, que está gastada En cambio, ahora con la amarilla Estamos viendo que no está gastada, no está estirada Es nueva, la compré hace poco Y la cambié hace poco Y esta herramienta, pues la compré por Amazon por un euro con algo ¿Vale? Así que está baratilla Si la queréis, dejo el link en la descripción Y te preguntarás, ¿de qué me sirve cambiar una cadena gastada? Pues el problema está en que si mantienes la cadena gastada en tu bici Te comerá las puntas del plato o las puntas del piñón Entonces, si te come las puntas No podrás pedalear bien Se te saldrá la cadena Te dará bastantes fallos Y a consecuencia de esto Tendrás que comprar un nuevo plato y un nuevo piñón Que cuestan más o menos 30 euros cada cosa Ahora os voy a enseñar cómo cambiar una recámara ¿Vale? Por si se os pincha la rueda Entonces, yo lo que hago es utilizar un destornillador plano y una llave Que no sea puntiaguda O si no, podéis usar una cuchara o alguna otra herramienta que no pinche de la recámara Luego, sacamos el tapón de la válvula Es importante sacar el tapón porque si no, no sale la válvula Luego, con la mano, sacamos todo el neumático Para luego sacar la recámara Primero sacamos la válvula y cuando sacamos la válvula estiramos la recámara para que salga todo suavemente Ahora limpiamos el neumático Porque suelen quedar piedrecitas, tierra o algo que queda de... El tiempo que ha estado ahí la recámara Y cuando ya lo hemos hecho, pues solamente ponemos la llanta con el neumático Solamente por el lateral Intentamos apretar un poco con la mano para que entre bien Dejamos esta parte de ahí libre Para meter la recámara Y ahora tenemos que limpiar un poquito la nueva recámara Porque también suele quedarse tierra, suele quedarse algo, ¿vale? Cuando lo guardas O a no ser que seas muy cuidadoso Entonces, ahora vamos a hacerlo al revés Vamos a meter la recámara nueva Metemos primero la válvula Un poquito las esquinas para que entre mejor Metemos la válvula y luego tenemos que meter toda la recámara en el neumático Ahora acompañamos al neumático con la mano Para meterlo dentro, acabar de meterlo Y cuando ya no puedas más Cuando ya no tengas suficiente fuerza para meterlo La acompañas con algo Igual que la has sacado, pues lo metes con eso que lo has sacado Y ya está Y luego otra vez con la mano haciendo fuerza Y ya lo tienes Y el otro día que salí en bici Vi que tenía las ruedas un poquito deshinchadas Y era por el tiempo que estaba sin ir en bici Entonces me da por hablar Que si no hinchas la bici Pues va a salir mucho más lento Y se nota mucho cuando sales en bici Si tienes las ruedas un poquito deshinchadas Es preferible que cojas Y empieces a inflarlas un poquito Que queden más o menos duras Porque así puedes tener mucho más aerodinámica Y ir bastante rápido Ahora como saber si una bici frena bien Vale Nos importa el freno de atrás Así que ponemos el freno de la derecha Y intentamos ponernos encima Empujar lo mejor posible Y tirarnos encima Y así es como sabemos si va bien Si no, pues nos vamos a la mierda Como estamos viendo ahora Y si la bici frena mal Es por la pastilla Hay unos límites ahí Veis la raya de aquí Esta raya Significa que si llega hasta ahí Entonces se ha gastado Suele estar plano cuando se gasta Claro, entonces lo ves Y entonces pues vamos a quitar el freno Bueno, poner el freno de nuevo Y a ver si frena mejor Y luego la parte del sistema de freno Si se te ha roto Pues eso ya más parte mecánica Eso ya es para otro vídeo mejor Ahora os voy a enseñar Cómo engrasar la bici Vale, yo tengo un lubricante Que es este Y bueno, a veces uso uno tipo spray Pero aunque este me hace de multiuso Pues prefiero este Ahora veréis Cómo pondré el lubricante Lo pongo encima de esto Que no sé cómo se llama No tengo conocimiento de ello Vale Pero yo lo pongo así Para que sea más ligero La cadena y todo Ahora voy pasando Pues con el pedal un poquito Para que se reparta Entre el plato y el piñón Y ahora pues me monto en la bici Para eso Para que se reparta el lubricante Por toda la bici Voy cambiando de marchas Del piñón Y ya estaría Y bueno Ahora para acabar los tips Os enseñaré Cómo debe ser la altura del sillín Y primero nos montamos en la bici Miramos de pedalear A ver si nos viene bien Porque obviamente vais a coger la bici Y vais a mirar si llegáis bien Vale Y luego Lo que tenéis que hacer Si no llegáis bien Intentar poner el talón Y pedalear con ello Debe estar muy estirado Para saber si el sillín Está bien Cuando está estirado del todo Y llegáis bien con el talón Pues ahí es cuando sabéis Si está bien El sillín Si veis que no llegáis con el talón Al pedal Es porque está muy alto el sillín Y si veis Que dobláis mucho Que no podéis estirar la pierna Es porque está bajo Bueno y si os ha gustado el vídeo Den like Suscribiros Y nos veremos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós 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 y y y